¿Qué otra parte? ¿Dónde quiere ir? ¿Al Medio Oriente? ¿Ella en, cómo se llama, en Afganistán? ¿Ya regresó el Talibán? Yo quería ir allá un día. Y me encanta la arena. ¿You know? Olvídese. Lo que le quiero decir es, está en los Estados Unidos de Norteamérica, estamos todos aquí. Let's try to keep it. Vamos a tratar de mantener este país por lo menos donde se pueda vivir con libertad. Eso es lo que necesitamos. Estamos más cercanos, concentrando un poco más las cosas en la ciudad, en la gran ciudad de Nueva York. Las cosas siguen mal. Sé que va a tener noticias para ustedes. Personas que le han disparado, a veces queriendo, a veces sin querer. Tiene ella de 19 años que está en cinta. ¡Pum! Ella y el novio hablando en el carro. El hombre mira la pierna, está sangrando. La bala le agarró la pierna, sin ella querer. Sin ella querer. Dice que ella no fue el target. O sea, es el blanco en este caso. Pero así estamos, ¿no? Así estamos en Nueva York. Y ahora el alcalde, por supuesto, preocupándose mucho por el crimen y todo lo que está pasando y los robos y la gente que empujan a los trenes. Ahora el alcalde, hoy mismo, dijo, ayer, anoche, yo creo que lo dijo, que va a ser más fácil el cuidar a un niño en Nueva York. Que las madres no van a tener que preocuparse tanto por cuidar a los niños. El alcalde se está preocupando por el cuido de los niños, pero no vamos, señor alcalde, no vamos a tener niños. No vamos a tener niños. O sea, que matan tres o cuatro niños todos los días. O teenagers, o personas de seis años, de cinco años, que no estaban en ningún problema, simplemente balas perdidas por las gangas que hay en las calles y las peleas que hay con armas de fuego. Entonces, usted se va a preocupar por los niños. Preocúpese por cuidar a los padres primero y después vienen los niños. ¿Sabes lo que quiero decir? Para que hayan niños. Si no, no van a haber niños. Ni niños, ni padres, ni nadie. Los abuelos ya no salen. Los abuelos en Nueva York no salen. Son como las palomas en el palomar. Y después de eso también, le quitaron a don Francisco. Si don Francisco estuviera andando, por lo menos los fines de semana, los sábados, estuvieran ahí los ancianos viendo a don Francisco. Se lo quitaron también los expertos, los genios de la televisión. Le quitaron a don Francisco. Entonces, ¿qué hacen los padres? Los abuelitos ahora se quedan en casa todas las benditas noches. Salen tal vez a comprar leche y plátanos y jamón y queso y sabe Dios qué. Pero da sed. Nueva York se ha convertido en una cárcel de concreto. Una cárcel donde usted sale a la calle así. Mirando para todos los lados. Y todavía, hoy día, hoy día, va a haber un grupo de personas que van a estar protestando en frente de Rikers Island, por ahí, o en frente de la cárcel, pero protestando en diferentes lugares, diciendo que las cárceles deben ser abolidas, que deben ser eliminadas, que todos los prisioneros deben salir, estar con nosotros, porque ellos se merecen eso. Pero también hay un estudio que dice que la mitad de los prisioneros, ahora mismo en Rikers Island, tienen problemas serios mentales. Y lo que van a hacer en sí en Nueva York, lo que quieren hacer es sacar los prisioneros que tienen problemas mentales y mezclarlos con todos nosotros que ya tenemos problemas mentales. Eso vamos a hacer de Nueva York, como decía el Pachá, el manicomio más grande del mundo, el hospital de locos más grande del mundo. Usted va a ser capaz de estudiar psiquiatría en los trenes de Nueva York. Usted no va a tener que ir a la escuela, usted no va a tener que ir a la universidad cuatro años después que se gradúe de college a estudiar psiquiatría. Esto va a ser como una escuelita para todo, una escuela para cómo evitar que lo maten con un balazo, cómo convertirse en un psiquiatra, cómo convertirse en un psicólogo, cómo pasar frío. Una escuela de sobrevivencia va a ser Nueva York. Si usted me está escuchando en otro estado, en otra ciudad, no venga a Nueva York. ¿Para qué va a venir a Nueva York? ¿Qué por? Nueva York es ya. ¿Se acuerdan de la película Escape from New York? Ustedes que son ya un poquito menos que los milenios, un poquito más que los milenios, quiero decir. ¿Se acuerdan de Escape from New York? That's what it is. La película de Nueva York hoy día es Escape from New York. Escapando de Nueva York. Eso debe ser. Mis queridos amigos, no se escape de este programa, porque nosotros lo tenemos así a ustedes atrapados, adictos a algo bueno, tres horas todas las mañanas. Ya regresamos con más de Hino Contigo. España, camisa blanca de mi esperanza, me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene...